R.C.G. Media Ese mismo jueves, pero en Netflix, llega el thriller Hay Alguien en Tu Casa. La joven protagonista de esta historia vive una pesadilla al descubrir que en Nebraska, su nuevo hogar, están sucediendo una oleada de crímenes. Y para los amantes de Pokémon, el 8 de octubre se estrena en la plataforma de Netflix la película Pokémon Los Secretos de la Selva, trasladándonos al bosque de Okoya, centrándose en Coco, un ser humano que se ha creído Pokémon. Pero Ash lo sacará de esa realidad. Esa muestra de agua era la prueba que nos faltaba de la existencia del manantial sanador. Estas son algunas de las novedades en el séptimo arte para esta semana. Yo soy Alex Fernández y esto, de película.